Este hallazgo es importante, uno, porque en Chile son pocos los hallazgos de heterosaurio en particular, pero tienen una relevancia mundial, ya que este tipo de hallazgos es relativamente escasos. Casi en todo el mundo los restos de heterosaurios se encuentran principalmente aislados, son pocos los casos en los que se encuentran acumulaciones de huesos de estos animales. Y este sitio chileno es importante por eso. Nos podría permitir obtener un montón de información relevante, como por ejemplo relacionada con los hábitos de vida de estos animales. Podríamos, por ejemplo, determinar cómo estaban compuestos los grupos de estos animales, si es que criaban a sus hijos o no, entre otras preguntas. El hecho de que se descubra un yacimiento con restos de heterosaurio preservados en tres dimensiones es valioso porque la mayoría de los restos de estos animales en el mundo se encuentran aplastados. Son animales de huesos huecos. Entonces cuando ocurre el proceso de fosilización se rompen y quedan aplastados. En este caso no, están preservados en tres dimensiones, por lo tanto se pueden conocer detalles de la anatomía muy reveladores para entender mejor a estos animales que prosperaron en el planeta por más de 160 millones de años.